¿Sufres de dolores menstruales o migrañas intensas? Hoy vas a descubrir el poder del jengibre para remediar esos dolores y un poder comparable al de los medicamentos más utilizados para esos tipos de dolor. Diferentes estudios han demostrado que el jengibre no solo es efectivo para tratar las migrañas, que afectan hasta el 12% de la población, sino también para los dolores menstruales, que pueden llegar a afectar hasta el 90% de las mujeres jóvenes. Quédate y descubre cómo puede ayudarte el jengibre con los dolores menstruales o cualquier otro tipo de dolor. Quédate porque además conocerás cómo puede ayudarte con la diabetes o la resistencia a la insulina, añadiéndolo fácilmente a tu rutina diaria. Y eso te interesa. Antes que nada, vamos a intentar que este vídeo sea uno de los más compartidos del canal. Así que compártelo por WhatsApp, Telegram o Facebook. Ah, y deja en comentarios por dónde lo has compartido. Y cuéntame, ¿tomas jengibre de forma habitual? ¿De qué parte del mundo eres? Quiero saber de ti. Déjalo en los comentarios. Tomar 500 miligramos, lo que es aproximadamente un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo, tres veces al día, durante los tres primeros días del periodo menstrual, puede reducir de manera significativa el dolor. En un estudio, el dolor menstrual disminuyó de un valor de 7 a 5, en una escala de 1 a 10, en comparación con mujeres que tomaron placebo. Y no experimentaron ningún cambio en su dolor. Otro estudio posterior mostró que incluso 250 miligramos de jengibre, o sea, un octavo de cucharadita, tomado tres veces al día, parecía ser igualmente efectivo, ya que reducía el dolor en un valor de 8 a 6, en la escala esta que hemos dicho de 1 a 10, durante el primer mes de utilización. Y en el segundo mes lo rebajó todavía más, hasta un nivel de 3. Vaya, que la disminución del dolor menstrual fue más importante durante el segundo mes, aunque solo tomaron el jengibre durante cuatro días del periodo. En otro ensayo clínico, las participantes que padecían dismenorrea primaria se dividieron en tres grupos. A un grupo se le dio 250 miligramos de jengibre en cápsulas, cuatro veces al día durante tres días desde el inicio de su periodo menstrual. Los otros grupos recibieron 250 miligramos de ácido mefenámico en cápsulas, o 400 miligramos de ibuprofeno, según el mismo protocolo. Se comparó la gravedad de los síntomas, el alivio del dolor y la satisfacción con el tratamiento entre los grupos después del periodo menstrual. La gravedad de la dismenorrea disminuyó en todos los grupos. También fue comparable en los tres grupos el alivio del dolor o la satisfacción con el tratamiento. Sorprendentemente, en este estudio el jengibre fue tan eficaz como el ácido mefenámico y el ibuprofeno para aliviar el dolor en mujeres con dismenorrea primaria. El jengibre puede ser también útil para tratar las migrañas. La historia detrás de esto es muy chula. Imaginaos, un médico que descubre el uso tradicional del jengibre para dolores de cabeza y decide probarlo con sus pacientes. Y así, una paciente, al sentir los primeros síntomas de migraña, se toma un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo con agua y descubre que a la media hora la migraña ha desaparecido. Lo mejor de todo es que lo hace cada vez que tiene migraña y siempre le funciona y además sin efectos secundarios. Vale, ahora me diréis, sí, Sento, pero eso lo podemos clasificar como un caso aislado o un caso anecdótico. Pero este tipo de casos en la historia de la medicina han jugado tradicionalmente un papel muy importante. Por ejemplo, el sildenafilo se estudiaba como medicamento para la hipertensión. Sin embargo, los informes de caso o estos casos anecdóticos llevaron a reorientar su uso hacia el tratamiento de la disfunción eréctil. Y hay muchos más ejemplos como la penicilina o el síndrome de Reye en niños que tomaban aspirina. Aunque los informes de caso son una evidencia débil, suelen ser lo primero que puede llevar a los investigadores a realizar estudios más en profundidad. Sin embargo, el problema es quién puede o quién quiere financiar estas investigaciones. Se llevó a cabo un ensayo clínico controlado. Doble ciego y aleatorizado. Que comparó la eficacia del jengibre con el sumatriptan. Uno de los medicamentos más vendidos para la migraña. Y se vio que ambos eran igualmente efectivos y rápidos para aliviar la migraña. Cada cápsula de jengibre contenía 250 miligramos de polvo de rizoma de jengibre. Mientras que cada cápsula de sumatriptan contenía 50 miligramos. Para los más escépticos, os voy a dejar el enlace al estudio completo en la descripción. Los dos grupos, el del jengibre y el del sumatriptan, pasaron de un dolor moderado o severo a un dolor leve o inexistente. Si bien el jengibre causó menos efectos secundarios. No obstante, consumir por ejemplo una cucharada entera de jengibre en polvo de una sola vez en un estómago vacío puede irritar el estómago. Por lo que es recomendable la moderación en su uso. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos. Que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por otra parte, que no tiene nada que ver con todo lo anterior, está el potencial del jengibre en la prevención y el tratamiento de la diabetes. Y esto ha llamado la atención de la comunidad científica, por la necesidad que tenemos de conseguir terapias seguras, accesibles y efectivas. En estudios de laboratorio se ha observado que los compuestos del jengibre pueden mejorar la absorción del azúcar en las células musculares. Casi igual que la metformina, que es un medicamento muy popular para la diabetes. Estos experimentos se llevaron a cabo en animales de laboratorio. Y muchas veces, cuando intentamos trasladarlo a humanos, pues no funciona igual de bien. Y así, cuando se probó en personas, se observó que, por ejemplo, el consumo de pan blanco, que eleva evidentemente los niveles de azúcar en sangre, al acompañarlo con té verde sin azúcar, té de canela o té de jengibre, hecho con una cucharadita de jengibre fresco rallado en una taza de agua caliente, se producía una menor elevación de los niveles de azúcar en sangre. Siempre, hemos de decirlo, en voluntarios sanos. Otro estudio, en personas ya con diabetes, dividió a los voluntarios en dos grupos. A uno le dio una cucharadita de jengibre molido, en forma de cápsulas. Y esto lo hizo durante dos meses. Y al otro grupo le dio placebo. Este estudio demostró que la suplementación con jengibre disminuía los niveles de insulina y también bajaba los triglicéridos y el LDL colesterol, el malo. Y aunque no había ningún efecto sobre los niveles de azúcar en sangre, sin embargo, sí reducía los niveles de insulina, lo que sugiere una mejora en la sensibilidad a la insulina. Otro estudio amplió el periodo de ensayo a tres meses, con una dosis menor de jengibre, 1,5 gramos al día, lo que es menos de una cucharadita. Y los resultados mostraron que el jengibre podía reducir los niveles de azúcar en sangre y bajar la inflamación, reduciendo a la mitad los niveles de proteína C reactiva, que como sabéis, es un marcador de inflamación. En otro estudio se volvió a observar un periodo de ocho semanas, pero aumentando la dosis a 3 gramos diarios, lo que es aproximadamente una cucharadita y media. Y esta vez sí se vio una disminución de los niveles de azúcar en sangre en ayunas. Y también mejoró el control del azúcar a largo plazo en el grupo que tomó el jengibre, mientras que el grupo que tomó placebo empeoró. Estos estudios, controlados, aleatorizados y doble ciego, demuestran realmente que el jengibre puede bajar los niveles de azúcar en la sangre y mejorar el control del azúcar a largo plazo, con dosis razonables. Y así, se puede de forma sencilla añadir una cucharadita de jengibre en polvo en una taza de agua caliente y tomarlo. En resumen, añadir un poco de jengibre a nuestra vida puede ser una forma deliciosa y sensata de mantener nuestro cuerpo un poquito más saludable. ¿Te gusta tomar jengibre, por ejemplo, en infusión? ¿Lo tomas a diario? Yo he de confesaros que sí. Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, yo amo el jengibre, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp, Telegram o Facebook, como prefieras. Y deja un comentario diciendo desde dónde nos ves, ya que queremos saber de ti. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable, para ti y para los que te rodean. Y aquí abajo verás el botón para suscribirte al canal. Dale fuerte que es gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la osteoporosis y por qué no es solo una deficiencia de calcio. Y aquí un vídeo creado exclusivamente para ti. Paco, ¿te animas a venir el 15 o qué? Venga, que te esperamos.